Los expertos en el clima aseguran que para este día se esperan algunas lluvias, esto debido al ingreso de una onda tropical que se encuentra sobre el territorio. Para este día de hecho estamos esperando cielos poco nublados, medios nublados en horas de la tarde y presencia de algunas lluvias con mayor probabilidad inclusive en la zona centro y el oriente del país. Podríamos estar viendo algunas tormentas inclusive con muy buena actividad eléctrica durante este día y lluvias de aisladas a dispersas de moderada intensidad. Debido a esta lluvia y por la saturación de humedad en la tierra, lo mejor según los expertos para quienes viven en zonas de riesgo es estar atentos. Si usted vive en una área de alto riesgo, acá está la recomendación de protección civil de los diferentes cuerpos de seguridad. Una lluvia fuerte puede traer consigo consecuencias muy graves principalmente en áreas de quebradas de respuesta rápida. Según ellos, en lo que resta de esta semana y el mes podría haber algunas lluvias aisladas. Además, el ambiente continuará cálido al mediodía y por la tarde. William Aguilar, Telenoticia 21.